Por el ambiente esta noche por acá, en Constitución viejo Hubo alguien que fue mucho antes de la Crazy Logo ¿A poco sí? ¿Qué cosa fue? Hace 25 años ¿Hace poquito? Fue la mamá de la Crazy Logo ¿Y cuál fue esa? La que llegaba a los bailes y se compraba una botella Ah, la que sale de los bailos en el pico y que sale bailando acá Bueno, pichibagas, pichigabayas Bueno, bueno, ¿cómo se llama? Estamos hablando de la chola La chola, bien Bueno, vamos a bailar el ritmo de la música de banda Con la cumbia de la chola, sonido ¡Vamos! Y queremos las manos arriba, las manos arriba Nos dieron la mancha Y vamos a bailar la chola, sonido Bueno, vamos a bailar Bueno, vamos a bailar Porque sale un buen 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 vino Porque sale un buen buen vino Y como la nación de la historia No laatamos la frontera No da todo el tiempo y el poro De su lugar con la gente No tienes que caer el poro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.